La gracia de nuestro Señor Jesucristo Gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor, Gloria, en hora a ti Señor Jesús. El Evangelio de este día, corto como es, nos encierra una gran verdad que nosotros hermanos debemos aprender y comprender. Y es algo que también en muchas otras ocasiones, y sobre todo cuando la palabra de Dios, o tal vez la figura de un santo, pues ha sacado a relucir esto. Lo hemos mencionado. Y es la humildad. ¿Y por qué saco a relucir esta palabra ahora? Porque es lo que el Señor ahora nos llama, y sobre todo nos indica con la primera parte de este Evangelio. Cuando Jesús exclama a su Padre, te doy gracias Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. La sencillez es una virtud que nace de la humildad. Por tanto, la gente sencilla, la gente que conoce la palabra de Dios, es la gente que es humilde. Y esto es una señal, y sobre todo es un indicador que para nosotros debe de ser esencial. Saber que Dios no se revela a la gente sabia, a la gente orgullosa, a la gente que piensa que todo lo sabe. Y esto para nosotros también es una señal, tanto para identificar, como también una señal para no caer en la tentación. ¿Y en cuál tentación? En la tentación de creernos sabios, de creernos inteligentes, de creernos las grandes luminarias, y que nuestra inteligencia, nuestro cerebro, es aquel que salva todo. Y no es así, hermanos. Un problema del cerebro, de la cabeza, de la inteligencia, es que fácilmente puede ser corrompida por el orgullo. Y una vez que alguien se corrompe por el orgullo, hay un montón de problemas. Si nosotros estudiamos las principales herejías, es decir, aquellas desviaciones de la fe de muchos personajes, y también de muchos sismas, como el de mismo Lutero, nos encontraremos que es gracias a que estas personas estuvieron tan, pero tan inteligentes en su conocimiento de Dios, pero descuidaron su corazón. El orgullo llegó a sus corazones y empezaron a desviarse y a creer que podían entender mejor a Dios, más que el mismo Dios. Y de ahí surgieron tantos y tantos errores que causaron males a la iglesia. Por eso Dios empieza por revelarse a los sabios, perdón, a los sencillos, no a los sabios. ¿Por qué? Porque los que son sencillos saben de que todos lo esperan de Dios, que deben de dirigirse por la voluntad de Dios, que ellos no deben de ponerse antes que Dios, y que su conocimiento, su sabiduría, su inteligencia pasa siempre por Dios, no por ellos mismos. En cambio, los entendidos, los conocedores del mundo, piensan siempre que ellos son la norma de entender a Dios, que ellos son los únicos y los únicos que pueden dirigir y entender cómo actúa Dios. Pero eso es una equivocación, hermano. Por eso, nosotros, para entender a Dios, tenemos que aprender a ser humildes. Y humildes de verdad, no humildes simplemente al estilo payaso, es decir, pintados de la cara de humildes, como el payaso que se pinta la cara, no. No se trata de ser humildes de ese tipo, solo pintados en la fachada, pero por dentro seguimos siendo soberbios, no. Tenemos que ser humildes de corazón, como nos lo enseña el Señor, que nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de cara, no simplemente estéticamente, exteriormente, sino desde lo más profundo de nuestro ser. Porque solo cuando somos humildes, aprendemos a reconocer mejor la voz de Dios. En cambio, cuando somos soberbios, nuestra propia voz no hace capaces a nuestra mente y a nuestro corazón de escuchar la voz de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!